hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza pesca y buceo en esta ocasión nuestro amigo cristian buceador gran aficionado a la pesca submarina nos va a dar cuatro consejos básicos para cómo cómo montar la varilla de nuestro fusil de pesca consejo práctico útil y para los que empezamos en esta modalidad la verdad es que es un gran consejo y recordar suscribiros al canal con ello nos ayudáis a mantenerlo si además le dais a like y compartís muchísimo mejor sin más comenzamos vídeo vale que es el siguiente es el fusil vale pero hoy vamos a montar la varilla vale yo ya la traigo montada porque tenía que hacer unas pruebas y demás y la dejé montada pero bueno montamos hacemos la argolla esta pequeñita una coca con unos remaches la próxima más a tu gusto y los chafas para que no se salga que más la punta está la que sale de ahí la que más un poco por un poco de seguridad y nada y ahora vamos a montarlo yo ya lo tengo porque como llevo lo del carrete que tuvo que hacer unas pruebas y demás pues pues llevo ya lo tengo montado esto es un 1.6 o sea quiere decir 160 milímetros 1.6 un 6 milímetros casi el hilo es así verde manzana verde flúor vale y nada siempre que vayáis a hacer esto los remaches tienen que ser de 1.6 vale porque el hilo es de 1.6 y nada y ahora vamos a proceder a montarlo vale y nada vamos a pasar los primeros el hilo del carrete por arriba es un poco difícil pasarlo por aquí porque tiene que ir por detrás es un poco difícil pero bueno tenemos dos opciones una pasarlo por el agujerito este entonces si lo pasamos por aquí da lo mismo vale entonces esto lo dejamos así ahora colocamos la varilla la apoyamos en lima subimos por aquí arriba y apretamos un poco fuerte para que se mantenga la varilla entonces ya bajamos entonces ya apretamos otro poco bajamos bajamos por aquí y vamos a bloquear el gatillo y subimos por aquí vale y subimos siempre tensado vale ahora subimos tensado vale y aquí y aquí lo veis aquí vale lo podemos quitarlo también si queremos aquí lo ponemos así y le damos otro punto aquí apretamos un poco en la subida y ya lo tendremos listo ahora ¿qué hay que hacer? subimos esto lo dejamos frenado con la mano mismo y esto lo pasamos por aquí o si no te quieres tener mucho lío vale ahora ahora soltamos un poco de hilo bastante vale y hacemos un nudo de zafado rápido vale cogemos aquí apretamos manteniendo la presión del hilo vale y ¿qué hacemos? una vuelta dos vueltas y la tercera hacemos otra coca aquí y frenamos con la mano y tiramos vamos bajando la coca y ahora vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos los de la coja? ¿Por qué? Si nos queda la varilla atascada porque es un fusil y no puede irse a su monedos sin y lo pusimos a las grandes posibilidades o se nos saca la varilla y vamos de aquí para que se suelta. Entonces no pierdes el fusil, solo pierdes la varilla o no vamos a la recuperar, por ejemplo. Entonces podemos hacerlo, estiramos, estiramos, vueltas, dos vueltas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más tiras, más se aprieta. ¿Qué pasa? ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 No. ¿Vas? Bueno chicos, espero que os guste. bueno amigos espero que os haya gustado estos pequeños consejos de christian y recordar suscribiros al canal con ello nos ayudaría a mantenerlo si además le dais a like y lo compartís muchísimo mejor buena pesca